y me sigue atrás verdad perfecto ya saben este compañero baneado por eso mismo porque está atrás mío toda la partida toda la partida disparando no dispare estamos jugando una partida aquí de phantom forces y señor y no estoy en la cuenta de para que yo estoy en mi cuenta normal del tomó loco nivel 80 ya falta un poquito para llevar esta cuenta a nivel 100 así que no está nada nada mal vamos a estar jugando un king of the hill este me va a favorito y estoy viciadísimo cuando te digo viciadísimo digo viciadísimo a la hoja a3 desbloqueado un par de cositas pero aquí vertical grip vamos a usarlo un poquitito para que vean por qué digo que estoy viciado al arma vamos a intentar hacernos 30 aquí chicos ya grabé una partida en la que subo del nivel 3 al 5 del del paradox challenge ese así que pero lo que pasa es que no graba el micro así que lamentablemente está corriendo encima de uno pues lamentablemente ya tendré que poner la voz por encima y lo usaré quizás para hablar un poquito de los cambios del canal se vienen grandes 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 cosas al canal así que estos meses de verano van a ser de muchos cambios se vienen diferentes cosas que no voy a mencionar son cosas secretas que estoy yo trabajando diariamente estoy trabajando diariamente es poder traerle lo mejor de lo mejor y si quieren que haga eso pues ya lo saben chicos se van a venir millones y millones de cosas buenas así que chicos ya saben este día viernes que están viendo esta partida voy a estar en directo jugando roblox voy a estar sorteando además 500 robux así que no se lo pueden perder y se viene otro sorteo de robux esta semana así que si quieren sorteito yo creo que vamos a sortear 1000 este mes así que ya lo saben recuerden siempre hashtag team campanita en los comentarios para que no para que salgan en todas las notificaciones y en todos los vídeos y quizás hasta puedan salir en uno que otro en uno que otro vídeo sí señor estoy malísimo pero esta arma falso que falso ni idea de cómo me dio el men ese ahí va el primero de mi equipo a campear y ya empezamos a perder el punto con mis pinches compañeros camperos pero bueno no pasa nada es es algo que suele pasar mucho así que creo que es un kill fue casi un kill vamos a puchar el punto los compañeros son buenos así que en eso no me puedo quejar esta arma es muy buena es muy rápida es muy precisa así que combinada con una arma como hacker con eso de hacker en el nombre y tres hechos corridos en la cabeza nada me sorprende deberían banear a la gente que se llama hacker solamente por ponerte hacker por payaso nivel 128 102 perfecto yo tengo nivel 3 estoy en dos nivel 1 pero con estoy seguro segurísimo me sigue alguien con cuidado o sea es que esta gente parece que no mi compañero está todavía decidiendo si va a jugar perfecto a ver por lo menos tenemos el punto no vas a coger el punto por más que quieras no te vas a comer el punto mira este ay dios mío señor o sea ahora este es el juego del campero muerto muerto tenemos el punto todavía ok defiende chicos defiende el punto eso es lo que hay que hacer queremos ganar hay que defender el punto corre corre y ubícate esta es nuestra puerta para defender chicos esa es la granada chicos esa es la granada para cuando están los enemigos ahí para cuando la cosa estaba muy fea ese es el lugar recarga que viene un par de enemigos ok está ahí no hay problema él es el dios supremo de los cuchillazos tanta mierda con este juego tanto obvio tanta cosa y todavía los cuchillos parecen que son katana japonesa del payaso de de séquilo increíble loco lo mismo con la escalera todavía no es todavía la escalera tan problema se puede creer que todavía la escalera tan problema en este juego o sea le estoy dando la efe le estoy dando la efe me huele a cabreo me huele me huele a cabreo que esta es la quinta partida que juego hoy y en todas me ha tocado un nivel 150 para arriba y esta 171 no puede fallar sexta partida corrida que me toca un nivel 150 para arriba aquí y en la de parados que esta en nivel 5 ojo y este nos va a matar a todos porque todos los compañeros están parece que mirando el cielo puto equipo de mierda de verdad men todos por el mismo lado no? y a defender que? quien defiende? que me sigue? muérete ya un mes por favor un mes te quiero que te mueras todo el mundo se va del punto perfecto después nos molestamos y nos quitan el punto pero oye muérete ya chido se crea que es muy bueno el chaval a ver mientras tengamos el punto el control del punto esto es una victoria que viene por aquí a todo fuete vamos a intentar hacer 35 kills con esta arma es lo que intento siempre hacer con las armas 35 kills no se es lo que usualmente intento hacer con cada arma así se ve mas o menos si la estoy controlando depende de cuanto mas haga no se si tengo que hacer correcciones al arma tenemos me sigue uno por la espalda así que ok donde estan? en serio? ah no 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 si espérate espérate que el es mago tambien jejeje yo en ning este juego una mierda por cierto por si alguien tenia alguna duda esta el primer cabreo el primer cabreo del mes tenia que tocar tenia que tocar y pues vamos a perder el punto y vamos a perder la partida tambien véralo véralo que la perdemos mira de donde salio este tipo uuuh tiene que ser por lo menos el equipo mas inutil del planeta por lo menos solo gastoendo el punto bien me parece normal punta a jugar deja de estar mirando mi punta a jugar que por eso que perdemos no terminaré haciendome una cuenta nueva todos los 10 para grabar sin que me persiga me siga atras verdad? perfecto ese ya saben ese compañero baneadito por eso mismo porque esta atras mio toda la partida toda la partida disparando no dispares atras mio loco acaba de hacer 4 kills con cuchillo 4 kills por culpa del compañero si lo saben denle la gracia al peo minecraft este dale la gracia a todos cuando lo vean echarle le dan la gracia y gracias a el se acaba de hacer un 4 kill con el cuchillo esta pesadilla de verdad donde estas? no respondes mas conmigo coño que se que es suscriptor pero es que parece que no ven los videos coño o pudiendo tener una mega partida y estos infelices todavia es que perdemos que estoy diciendo? todavia es que perdemos nos mata nos mata con el cuchillo otra vez el mismo tipo tenemos suerte de que tenemos ventaja por lo que es ya nos cogió el gustito a andar con un cuchillo ahora nos mata todas las veces que quiera ahora nos va a matar todas las veces que quiera con el cuchillito de cuando yo cambié esto? cuando yo cambié este modo? todo todo tuyo compañero ah que no pudiste matarlo? me parece me parece perfecto compañero vendrá por mi? es malisimo muerto vendrá por mi? esa es la pregunta no me cargas esto por favor y nos vuelven y nos quitan el punto otra vez me matan me matan uff ya gasté las 3 granadas vienes tibu vienes tibu vienes tibu vienes tibu con el cuchillo ay señor perdemos al fin eh? están todos en el piso eh? ahora se juega así ok 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 perfecto y también el dragón para acabar como si no fuera suficiente el dragón del otro equipo claro que si equipo de mierda de verdad que equipo de mierda vienes a jugar coño estar comiendo tanto ah también 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 todos los suscriptores en el otro equipo no? me parece estupendo me parece genial muérete tú también coño ya que vamos a perder el punto muérete ya en el piso campeando otra vez por favor compañero una manita gracias gracias compañero gracias por la ayuda me pido mucha tensión de verdad loco ahí estamos yo con un triple a parla mamarla y como siempre no puede faltar el dragón y el y los compañeros ¿Qué más tendré? Mira este Me cago en los mu... Perdemos la partida al final Me la sopla Le voy a poner este video El peor equipo del mundo Me importa que hayan 100 suscriptores en el equipo Me importa 7 pepinos Me importa 7 pepinos Paren el video Miren los compañeros Miren los kills que llevan Y ustedes me dicen Si no es el peor equipo del mundo Esto cabreo de verdad Entre los ratones Arrastrándose por el piso No te mueras No te vayas a morir No te vayas a morir No te vayas a morir nunca Ya perdimos Ya se fueron adelante Así de sencillo Tienes 3 de tus equipos Campeando con sniper En otro En el final del mapa Donde no hay nadie ¿Qué más te puedes esperar? Dispare para eso Para que fueran a la granada Vamos a intentarlo Venga Capturen el punto muchachos Capturen el punto por favor Mira el otro El otro es mago El otro es mago El sabe donde tiene que disparar No si te digo Es que es mago El tipo es mago De verdad Ya capturaron el punto Mira el tipo de tu madre Que con este equipo Es que es imposible Loco Que yo más que lo que estoy haciendo No puedo hacer O sea que asco De equipo Mira Nos tienen campeando Mira eso 4 snipers Para campearnos el punto Todos de nivel alto Que son super buenos Con el sniper Que no Que no llegamos Ni al punto No llegamos Ni al punto muchachos No llegamos A ningún lado No llegamos No llegamos Al punto No llegamos Al punto No llegamos Nunca No vamos a llegar así Y el demolish El demolish Haciendo el carrito Mira esto Mira esto Mira esto 717 Ay Dios mío El demolish Haciendo el carrito Y con todo y eso Que entre él y yo Hemos matado A más de 100 personas Que ya hubiésemos acabado la partida Él y yo Él y yo hubiésemos acabado la partida Él y yo Acabamos la partida 52-23 Con todo y eso No hay manera No hay manera Con un equipo así Así que nada chicos Espero les haya gustado la partida Si no les gustó Dejen su dislike Porque es que estoy muy molesto Con este juego Ahora mismo no quiero saber nada De este juego No voy a jugar más nada De esto hasta el directo Esta noche Me la voy a desquitar Con algo No sé que voy a hacer Algo tengo que hacer Para desquitarme Este cabrón que tengo encima Nos vemos esta noche En el directo chicos Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!